Buenos días, amigos y amigas, ¿cómo están? Hoy es domingo, pero hoy es un día maravilloso, puesto que hoy es el día de las madres. Muchas felicidades para todas las madres. Feliz día, que tengan un día maravilloso, lleno de cosas maravillosas. Y nada, mis queridos amigos y amigas, son las 5 y 55 de la mañana y voy a desayunar. Me he preparado mi cafecito, mi muy buen provecho, me voy a desayunar dos huevitos, mi cafecito y voy a comerme huevitos con estos presets que me encantan, que los compré en Aldi. Voy a estar mojando el huevito con esto, o sea, voy a mojar esto con el huevito. Y nada, mis queridos amigos y amigas, les cuento que ayer hice muy pocas cosas y me cogí el día. Descansé, ¿qué? ¿Qué les puedo decir? Miren, me puse a ver televisión, no salí a ningún lugar, solo me puse a ver la televisión. Tranquila, bueno, hice algunas cositas, pero nada, nada importante. No sé por qué esto no queda bien, es como si el tripo tuviera su problemita. Bueno, les decía que ayer cogí el día libre, hice unas boberías, finalmente hice más croquetas. Me salieron cantidad de croquetas porque ustedes vieron aquella masa que tenía yo, que había preparado. Miren, mojo el huevito. Delicioso. Todo delicioso. Bueno, les decía que me salieron cantidad de croquetas. Después se las voy a mostrar. Entonces, hice el almuerzo. Tenía adobado unos bistecitos. Hice esos bistecitos con bastante cebolla, arroz. Para mí hice la quinoa, frijoles negros, plátano maduro frito y ensalada de tomate y pepino. Ese fue el menú de ayer. Y después... Me senté a ver la televisión a descansar. Me puse esta pijama. Déjenme mostrársela. Esta pijama tan alegre, me encanta. Creo que la tengo desde el año pasado. O el anterior, no estoy muy segura. Y nada, mis queridos amigos y a mí. Hoy, bueno, ayer no les hice otro video porque al final me quedé en la casa, no salí. Como les dije, hice todas las cositas que hice. Muy poquitas cosas hice. Fíjense, le pasé a la casa. Quité el polvo. Pero no hice... Como hago yo que levanto las sillas. No, 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 no. No hice nada de eso. Me senté a descansar. Pero... Después de almuerzo, dije, me voy a sentar a descansar. Me puse a hablar con mi madre. Después nos pusimos a ver la televisión. Y eso fue todo. Y hoy nos vamos para casa de mi hija. Y si les voy a grabar. A ver si hoy les grabo a mi madre. Porque llevo rato que no la ven. Y se los quiero grabar para que la vean. Ahora cuando ya baje, le voy a dar su regalito. Le compré a mi hija un detallito de parte de su niño y de sus perritos. Así que... Tengo todo. Nos estaremos yendo para casa de mi hija a las 12 del día. Porque vamos a almorzar juntas. Vamos a almorzar todos entre dos y media y una. Que es a la hora que llega la comida. Y nada, eso es lo que voy a hacer. Quiero poner... No sé si ponerme a lavar unas cositas que tengo ahí pendientes. Voy a ver. Y si no, lo dejo para mañana. Y bueno. Que rico el huevito. Si a día no comía huevito. Iba a llevar croquetas para la casa de mi hija. Para comerla hoy. Pero no sé. Mi hija no me dijo nada. Pero sí lo voy a llevar para ella. Si quiere freír para el diario. No me hice ahora en el desayuno porque realmente he comido bastante croquetas. Pero... Realmente... Realmente... Porque nos gusta desayunarla. En ocasiones la almorzamos o la merendamos. Las croquetas son buenas y en cualquier momento se toman. A mí me encanta. Hoy anuncian un poquito de fría, ¿verdad? Y no sé si... No. Hoy creo que va a estar nublado. Tengo planificado ponerme un vestido. Que lo preparé hace rato. Que es un camisero que me compré en la tienda de segunda mano. De la marca Ralph Lauren. Que yo creo que se los mostré hace. Creo que esas fueron unas últimas compras que hice yo. Y... Los separé porque me lo quiero poner. Me lo quiero poner con unos zapatos que me compré o que me regalaron. El año pasado también que no me los he estrenado. Que son unas sandalias altas. Muy cómodas. Y esa es la ropa que me quería poner. Y... Ponerme una chaquetita. Voy a ver. Eso es lo que tengo en plan. Pero si hay frío. Que no me pueda poner ese vestido. Pues ya veré que me pongo. Ya veré. Hoy quería usar vestido. Pero bueno. Si el clima no me lo permite. Pues ya veré que hago. Y mi madre también. Quería ponerse un vestidito. Pero si hay frialdad. No sé. No sé al final qué haga. Vamos a ver. Pero el día está. Voy a salir. Mi gato está allá afuera. Porque ya saben que él. Si no sale. No es feliz. Voy a ir allá afuera. A ver qué tal está el día. Aunque para mí está frío. Miren. Ahí está. Ahí está él. Ven. Que mi macho ven. Vamos a ver qué tal. Bueno. Está frío. Pero no exagerado. Para nada. Pero está frío. Miren. Llovió. Ahí está la mesa mojada. Ahí están los pajaritos. En la. En la cerca. Machito. Mis queridos amigos y amigas. El polen está alto. Ay Dios mío. Ayer. Cuando salí aquí a la yarda. Con mi madre. Mi madre empezó a estornudar. Y no tenía para cuándo acabar. Y mi niña. ¿Qué les digo? Es constante. Es estornuda. 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 Bueno. Se agota. Ella toma un medicamento. Que le mandó la autora. Pero qué va. De tanto estornudar. Se siente hasta de caída. Es demasiado. Demasiado. De verdad. Ven machito. Y nada. Así está el día. Oigan los pájaros. Qué belleza. Ya deben ser las 6. Ya se ve la casita roja. Con el comedero de pajarito. Y nada. Ay. Estuvimos comprando. Déjenme ver si se lo puedo mostrar. Estuvimos comprando. Como una estatua pequeñita. De unos indios. Que me encantó. Y la pusimos aquí atrás. Miren qué bonita está. Bueno. A mí me gustó. Miren. Estuvimos comprando esa estatua. En la tienda de antigüedades. Son 3 indios. Y. Un águila. Nos encantó. Me encantan las estatuas de los indios. No sé por qué. Me gusta mucho. Ven machi. Y nada. Ay. Les voy a decir algo. Si hoy el día. Hubiese estado. Agradable. Bonito. Para sentarnos aquí afuera. Hubiéramos celebrado el día de las madres. Ven machi. Aquí. Porque el niño. Puede estar allá afuera. En el columpio. Puede sentarse a jugar ahí. Todos. Sentarnos afuera. Para compartir con él también. Para que él juegue. Lo que quiera hacer. Pero con el día sí. Con toda la yarda mojada. Así el niño no puede. Hacer nada allá afuera. Entonces. Bueno. Si pudiera. Porque se le ponen unas goticas de agua. Y ya. Pero bueno. Yo le dije a mi hija. Mejor vamos para allá. Y me dijo. Si mamá. Vengan para acá. En definitiva. Él tiene aquí mucho espacio para jugar. Y aquí él juega. Se entretiene cantidad. Y nosotros conversamos. Y yo le dije. Perfecto. Así que vamos para allá. Y bueno. Mis queridos amigos y amigas. Esto es un videíto. Que lo voy a dejar cortico. Voy a hacer unas cuantas cositas. Para adelantar. Cositas que quiero hacer ahora. Aprovechar la mañana. Después les voy a estar haciendo otro videíto. Mostrándoles la ropa que voy a estar usando. La cartera. Todo. Y si les puedo grabar a mi madre. Se las voy a mostrar. Y bueno. Nuevamente. Les deseo un feliz. Feliz y maravilloso día de las madres. Muchas bendiciones para todos. Les deseo lo mejor. Salud. Que es lo más importante. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós.